Hola mis amores, yo soy Judy, bienvenidos a mi canal, bienvenidos también a esas personas que se han suscrito nuevamente a mi canal en estos días, de verdad muchas gracias por todos esos comentarios tan lindos que me han dejado, a esas personas que aún no consiguen, que no son parte de nosotros, que no se han suscrito, que puedan suscribirse y que puedan también compartir con nosotros y gozar de este video. De estas guías y orientaciones, ok, que aquí les ofrecemos en el canal con todo corazón y con toda honestidad. También quiero decirle que esta es una lectura de tarot amor para mis Pisces, mis Piscianos para el mes de julio de 2017, ok, vamos a estar mirando el amor para Pisces, ok, vamos a ver que viene para Pisces en este mes de julio, mes próximo, a ver que tienen las cartas que decirle a mis Piscianos, ok, vamos a ver, hoy estamos mirando nada más los sacanos mayores y vamos también a leer solamente la carta en posición normal, ok, vamos a ver, vamos a ver las energías de nosotros, de esa personita especial y el resultado final, ups, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir barajando, bueno, aquí hay secretos, ok, secretos, la sacerdotisa se volteó, son cosas ocultas, ok, estamos intuyendo, nosotros estamos intuyendo que aquí se nos ocultan cosas, ok, mis amores, eso es lo que, lo que, es la energía de al voltearse esa carta, la energía que sentí, aquí hay dudas, dudas de nosotros sobre esa persona o esa persona sobre nosotros, vamos a ver, acuérdense que estos son lecturas de pareja, de unión, de relaciones, ok, vamos a ver, esas somos nosotras, bueno, nosotras tenemos temperamento fuerte, ok, temperamento de fuego, de un signo fuego, ok, eso es lo que me rige aquí, un signo fuego, a esta persona los veo esperando, esta persona está en busca de una reconciliación, pero la ven a ustedes muy en su posición, ok, tal vez han sido cosas heridas del pasado y esta persona sabe que ustedes están en su posición y le da su espacio, aquí la veo a ustedes queriendo cambio, cambio repentino, ustedes quieren que las cosas cambien, para poder seguir adelante, ustedes exigen que las cosas tienen que cambiar, ok, y esta persona lo sabe, esta persona sabe y le está observando y esto le está causando mucho estrés a esta persona, aquí con el ermitaño, esto demuestra que esta persona sabe la posición de ustedes, sabe lo que ustedes quieren, está reflexionando, ok, para poder dar un paso más, saben que ustedes están siendo un poco rígidas en su posición, ok, puede ser que este amor sea algo del pasado, aquí parece que aquí hay una reconciliación, hay, perdón, hay vuelta de un ex, ok, esta persona parece que es un ex, esta persona viene del pasado, ok, para ustedes aquí le muestra con la torre que en este momento ustedes están no queriendo tomar muchas decisiones, ustedes al contrario lo que prefieren es que los planes se suspenden, que se paren, ok, ustedes, este, la intención de ustedes es realizar las cosas, pero no ahora mismo, ustedes han pasado por fracasos ya, tal vez con la misma persona que este para mí es un ex para muchos de ustedes, ok, han pasado mucho y esta persona se le hace fácil porque esta persona para mí fue la que falló, pueden ser ustedes también, acuérdense que estos son muy generalizados, pero aquí hay un problema de, como de volver a creer, ok, ese es el problema que hay aquí, esta persona engañó, esta persona ocultó, esta persona, la otra persona, no ustedes, esta persona ocultó cosas, usó mucha intriga, tuvo mucha intriga, ok, le intrigó mucho a ustedes, ok, le hizo sufrir mucho a ustedes, esto también puede ser a distancia, que esta persona también esté a distancia, ok, o que haya ido a distancia a resolver algo, pero en este momento no está presente, pero aquí hay ahora mismo, hay una distancia en el medio, ok, este, aquí a ustedes los veo que ustedes quieren avanzar, pero avanzar con compromiso, no solo avanzar, sino avanzar a un nivel más alto o ustedes tienen su posición de que no, así que ustedes se demuestran, esta persona, ustedes le atraen mucho, ok, físicamente como mujer, les atraen mucho y si sienten que ustedes son de muchos valores, esta persona le valora mucho a ustedes, ok, aunque falló, le valora, aquí hay viajes también, hay encuentros, para mí que esta persona, como le dije con la sacerdotisa, es de lejos, esta persona viene de lejos o están lejos o fueron a viajar, aquí van a haber viajes, encuentros, ok, mis amores, vamos entonces rapidito a sacar una carta de, eh, muy bonita opción, esta, aquí pudieron haber también consejos de un padre o de una madre, ok, aquí, aquí alguien, eh, mayor que nosotros de ustedes, eh, interfirió en esto, ok, le abrió los ojos a ustedes, ok, tengan cuidado mis hijos que ustedes saben, ya sufrieron, tengan cuidado con el ex, algo así, algo así, ok, con estas dos cartas aquí, aquí vamos a ver, eh, la, la energía de las cartas, que consejo le dan las cartas de las brujas egipcias, a ustedes mis amores, vamos a ver, vamos a, a escoger una cartita de por aquí arriba, esta la segunda, me llamó la atención, aquí hay, eh, aquí va a haber, eh, éxito en esto, ok, pero siempre el, el oso anda con cuidado, ok, el oso, eh, eh, está siempre, eh, guardándose, ok, y sale solamente, eh, cuando siente que está seguro para salir, ok, tienen que andar con cuidado, pero sí va a haber éxito, y es una carta muy fuerte, el oso, el oso es un animal muy, muy poderoso, muy, tiene mucha fuerza, ok, bueno mis amores, aquí me despido, esperando que les guste, esto, esto fue una tirada también muy bonita, porque, eh, el oso es suceso, eh, eh, es éxito, ok, en, obstáculo que se quedan atrás, obstáculo que se vencen, ok, mis amores, bueno, pues sin más decirle, eh, Judy Tarot, ocultismo, aquí para ustedes, a sus órdenes, cuando ustedes me necesiten, aquí estoy, aquí estaré, siempre pidiéndole a Dios y a mis ángeles, por todos ustedes, besos, abrazos, y muchas bendiciones, hasta la próxima, chao.